Aquí amamos la practicidad, así que te voy a mostrar dos truquitos que pueden funcionarte para delineado y hacer tu propia sombra en crema. Para el primer truco necesitamos una agua micelar y una sombra de ojos. Con esto vamos a crear nuestro propio delineado líquido. Aquí voy a poner un poquito de sombra sobre la mano y después unas gotitas del agua micelar. Vamos a mezclar perfectamente bien. Ahí ya está haciéndose una mezclita. Ahora sí con la misma brochita voy a tratar de delinear a ver qué tal queda. Y vean, la verdad queda súper bien. Esta sombra no es mate, tiene como unos pequeños destellitos de brillo, pero obviamente al ponerle el agua micelar queda totalmente mate. Y me voy a aventar un delineado súper grueso para que tú alcances a ver que de verdad sí funciona. Y vean eso. Me encanta, truquito aprobado y muy funcional. Bueno, para hacer tu propia sombra en crema vamos a necesitar un primer y voy a utilizar el mismo tono de sombra. Vamos a mezclar y voy a ponerlo de este mismo lado para que vean qué tal funciona. Vean, la voy a sacar hasta acá para que vean que se puede difuminar muy bien. También este truquito puedo decirte que lo apruebo totalmente. Déjame en comentarios qué tal te pareció. Espero que te haya funcionado bastante. Gracias por acompañarme. Te mando como siempre abrazos, muchos besos y nos vemos hasta la próxima.